Música Dame un beso, ahora estamos solos y nadie nos ve Dame un beso, ten cuidado no vaya a ver Corre, corre, mira que ya están de esas más de las diez Dame un beso, dame un beso y echa por él Me gusta tu pelo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu manera de andar Me gustan tus ojos, también tus caricias, me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, bésame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Dame un beso, ahora estamos solos y nadie nos ve Dame un beso, ten cuidado no vaya a ver Corre, corre, mira que ya están de esas más de la piel Dame un beso, dame un beso y echa por él Me gusta tu pelo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu manera de andar Me gusta tus ojos, también tus caricias, me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, bésame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Con un beso puedes volar y hasta enamorarte Gracias por ver el video.